Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con BraumSupport, vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo más gracias y runes a la descripción, en el link, como siempre. A ver qué tal, nos toca en voz contra Karma y Jin, ¿no? Como pillé bien con la pasiva a Jin, está jodido. Hombre, tengo una Karma, pero vamos. Sí, la verdad es que te has pillado TP, te podías haber pillado Ignite, ¿eh? Por cierto, chicos, estoy jugando con suscriptores, estoy con Dark aquí en Course, pero no tiene micro, ¿vale? Tenemos demasiada AP, sí, Opin igual. Todito AP. Eres delano de las de West, ni una ni otra. Se nos olvida ayudar, tú. Claro, es que está bastante chulo el nuevo War Weekend, está muy guapo. Bueno, vamos a concentrarnos. Bueno, 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 esa primera sangre, di que sí, coño. Nada más empezar, ahí. Uy, ese Minion lo quería yo. Bueno, y encima he gastado las dos cosas, joder. Tiene más alcance según que la mía. Es grosso para mí. ¿Qué? El golo es pa' mí, ¿eh? Justo Lo único de la hay que tienen demasiado CD Se están aprovechando de nosotros, ¿eh? También es normal, es que con el dúo que tienen... Ah, porque hay que flipas Ahí está, ahí está, bien ¡Tame! Está a la boca, niño ¡Uh! Tengo un minion Ya que estamos todo el rato... ¡Coño! ¡Uf! Me he puesto adelante y todo Eh... Ya que estamos aquí en torre todo el rato Pongo ahí el ward por si nos intentan divear o algo de eso Así que más que por karma Prefiero guardarme la E para cuando estemos bajo torre Para que pueda farmear bien Nada, vete, vete, vete Pam, 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 pam Vale, a ver Vayne lleva 32 de farmeo Y Jhin 33, perfecto Ah, que se ponga a farmear ahora Es que macho Es normal, vale, esta línea es lo que tiene Son dos personajes de Poké Así que Hay que jugar defensivo Y ya está Y a farmear como se pueda Lo que tendré que estar atento a lo mejor es Intentar joderle los gordos Pero es que a ver como lo... Pues si pongo la y tal, pero... El daño de los minios tampoco pasa, sí Ahí está ¡Cuño! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, pues a por esta Que es kill segura Cuidado, eh, chicos ¿Ves? No Abajo Zed, tío Puto Zed Sí, pero no he visto a Zed, coño Ten, 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 ten Buena Cuidado con la W Oh, hostias Sigue corriendo Sigue corriendo Cuidado con la W Vamos a poner el nervioso ¡Cuidado! Estoy yendo, estoy yendo, eh Aguanta, aguanta Te va Graves, eh Cuidado con la ultima Graves Vale, perfecto ¡Eh! ¡Es gilipollas! ¡Es gilipollas! Eso va pa' momentos, tío ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Fíjate que cuando has hecho eso Digo, ojo, ahora pa' que le dé el blue Y hace guau y plas Es que ha sido muy buena, tío Ha sido muy buena, tío Cago en la hostia, tío Ay, Dios mío Ya que estamos tan jodidos en línea Y estamos bajo torre He preferido pillarme Targon En vez de la puta Porque estaba bajo torre Así que prefiero tener una carga más Ha sido muy bueno, tío Ay, Dios mío Ay, he llorado y todo Pobrecito Bueno, volvamos a lo nuestro Hostia, veín, pero A mierda Ten cuidado No, el gordo Pero déjame el gordo Ay, qué pena, tío El mejor gordito Vale, tengo ulti Ulti Es ese Se está naciendo Ah, no, no Coño, que está aquí Oh, lol Bien, llegué Perfecto Vale, bien Perfecto Muy buena Warwick La verdad Good job Vamos al Drake Coño, las putas flores Cojones Vale, muy buena Riven Voy para allá Ah, qué pena Te la hizo Vamos al Drake Y ya está Bueno, pues nada Warwick No sé Le pingué Drake y nada, tío No sé si no se lo quiere hacer Lo estoy yendo Ven, ven, ven Ven, coño Toma, piedra Nada, vámonos Está bien ¿Dónde vas? Coño Avisa Pingué y esa mierda, ¿no? No Nah, está muerto Good job Vale, ya está Ahora sí Vámonos Si es que O sí El dragón Sí, sí Buena idea Vete para acá Oh, coño Warwick Espérate Que se está dando De hostias, tú Tío ¿Por qué coño No viene el dragón? Creo que se ha quedado esperando Hay que venir alguien No tienes maná, eh Piénsalo Bueno, yo estoy jodido De cojones, tío Nada, he tenido que gastar Flash Yo me piro No puedo hacer nada Ah, qué pena De cojo, tío Oh Cómo te lo han hecho Nanananana Te lo han hecho ahí Que flipas, eh Tío, todo el puto Warwick, tío Lo de Los dragones Como que no, ¿no? Un saludo, Teo Y ahora se hace el dragón, tío Tengo ulti, eh Si vienen Ay, qué putos Ya está, ya está Buen intento Ha tirado W Warwick, eh Va full, va full Sigue, sigue Vale Y a Malvin Está haciendo FK Pharma Así que perfecto Llevo 88 En comparación con este Oh, buenísima Metid te, salto Metid te Mierda Ven, ven, ven Ven Me estoy tanqueando yo, eh Bah, me la he quedado, tío Nah Estoy muerto Bueno Al menos Y me quedo yo la kill, tío Qué mierda Tío, qué partida más rara, ¿verdad? Estamos todos locos Sí, sí No, no Estás todos locos, cabrón Que de repente has hecho ¡Chu! Te has metido y has ido una de coño Ay, que no se llega, coño Di que sí Buenísima Que alcance tiene la Q, eh Que está rotísima La puta No, me ha quedado nerfearán, tío Me sigue pareciendo Bastante rotilla La cabrón Menos que antes Evidentemente, pero Lo bueno que Mira, Vayne va 203 97 Farmeo 100 ya casi Está bien, está bien Un saludo de nuevo Un saludo, Jeremy Sube a Talilla Ya la subí O al menos me suena Sí, yo creo que la subí Hay que romper mid, eh Vete ya a pusear Una línea No, pero ¿por qué ha salido? ¿Por qué ha salido, tío? No, no, si mi zamba de segunda La V, la E, ¿vale, chicos? Vale Ah, qué mal Sí, intento Nada, pues tú solo, ¿no? Tampoco tengo nada Así que no puedo hacer nada ahí Buena Vamos a pusear esto Joder, coño Como odio el W del Mierdas De Caster Si, vamos a romper Y sí, la ulti esa que tiré Joder, se me fue ahí Qué flipas, tío Qué pena Hay quien poder Tiro una ulti, tío Y no odio a nadie, tío Justo Le rozó ahí a Al Mierdas este Al Jhin Pues le rozó, eh Más, estaba casi seguro Que le iba a dar Y mis cojones No, con el equipo que tienen Voy a tirar primero Por el Lo del caballero Blue up, eh Me das lag Te jodan Estoy yendo a Dark No hay puto Comin Vamos Tengo ulti, eh Coño, pero avisa, cabrón Estoy yendo, estoy yendo Ven, ven, ven Tío, pero avisa Menos Oh, le di Bien Perfecto Nah Aguanta Ay, Dios Como la estamos cagando Tío Con lo bien que íbamos, tío Venga Camil Vete a tu línea No vuelvas Que la estamos liando Pardísima, tío Y sí También veí No es que se metió Hasta la cocina Me iba a ir para atrás Pero se metió Y dije, bueno Con el AC hay que ir Siempre Si eres el support Siempre No, pero no Ya se ha full Tampoco Warwick Pero vete ya Va Camil Va Camil Va Camil Va Camil Vamos Camil Es que no sé por qué Es que no sé por qué Entra ahí Warwick Tío Dejad de venir bot Ya está Para ella Para ella Cojones Ay, Dios Esa frutita Que me lo he usado No, es que no sé por qué No, es que no Si no está Warwick Bueno, al menos Riven está reventando Bot Así que mira Al menos Va, te ayudo Con mi pasiva Y vuelve a God Como salga mal Te reviento Que manía Con venir aquí a God Te gusta esta línea Me estoy yendo Va Intentándote Ponértela Coño Es que santa Si mola Ya, eso es verdad Eh Ayuda Warwick Más, ¿no? Bueno, más Pues no Vale, bien Buena Oh Me escapé Uh Tiro Buena Vamos a por Jhin Coño Hostia Lo he puesto mal Creí que va a seguir Para arriba Tío No No me lo esperaba Aquí De frente Qué susto Me dio el cabrón Buena chicos Ha estado muy bien la partida Ha estado divertida Todo el mundo Todo el rato No sé Ha sido la hostia Así que nada chicos Si os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejarme la queja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente